Canta a venir porque amamos a nuestro prójimo y así podemos gozarnos juntos en Dios, ¿saben? Te alabamos Señor, digno eres tú. Salvo soy, mi alegría es en tu amor, hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre, yo he vencido, libre soy, libre soy. Me has hecho libre, hoy puedo lanzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Salvo soy, mi alegría es en tu amor, hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre, yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo lanzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre, tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy Tan consumidos por tu amor Que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor Ya nada nos puede deslumbrar Nada en este mundo se te puede comparar Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro Redentor y Rey Jesús Muestra tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad Tan consumidos por tu amor Que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor Si nada nos puede deslumbrar Nada en este mundo se te puede comparar Y nadie como tú, nadie como tú Nadie como tú, nadie como tú Jesús, eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro veré Moriré, Jesús Huesla tus caminos Contaremos en tu luz A la luz de tu verdad En tu luz vemos la luz 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 Y eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro rededor Moriré, Jesús Huesla tus caminos Y nos quemaremos en tu luz 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 y corra me diste vida diste tu gran amor tu gran amor sin poder decidir que seguiré que seguiré mi alabanza te daré Jesús por ti, por ti me entrego todo solo a ti mi alabanzador toda mi alabanzador por ti, por ti es porque en vivo te alabaré por todo lo que soy toda mi alabanzador toda mi alabanzador toda mi alabanzador tuyo soy Señor vivo para darte gloria gloria a Dios gloria y honor tuyo soy Señor vivo para darte gloria gloria a Dios gloria a Dios es tiempo de es tiempo de decidir por ti te seguiré Señor te seguiré mi alabanza te daré Jesús por ti, por ti me entrego todo solo a ti mi alabanzador toda mi alabanzador por ti, por ti por ti es porque en vivo te alabaré con todo lo que soy toda mi alabanzador con todo lo que soy toda mi alabanzador con todo lo que soy toda mi alabanzador oh Señor oh Señor recibe nuestra alabanza Padre te alabamos y te exaltamos Rey amén 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 Est Señor, conoces mi corazón Aun cuando te fallo Sé que me amas Sé que me amas Con tu presencia Rodéame En todo tiempo Sé que me amas Sé que me amas Hoy me postran de Jesús Dice tu sangre en la cruz No hay otro amor igual Él murió y resucitó Sobre la muerte venció Nada me separará Nada me separará Nada me separará Mi escudo eres Mi protección Tú me sostienes Sé que me amas Sé que me amas Sé que me amas Hoy me postran de Jesús Dice tu sangre en la cruz No hay otro amor igual No hay otro amor igual Él murió y resucitó Sobre la muerte venció Sobre la muerte venció Sobre la muerte venció Nada me separará Él murió y resucitó Sobre la muerte venció Sobre la muerte venció Sobre la muerte venció Sobre la muerte venció Nada me separará Sobre la muerte venció Hoy me postre antes de Jesús, dice tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postre antes de Jesús, dice tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separó. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separó. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separó. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, sólo cometió, sobre la muerte venció, ¡Gracias por ver el video! Te adoramos, eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Jesucristo, reinas con poder Soberano, victorioso rey Ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer Dios de lo imposible Te adoramos, eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Te adoramos, eres invencible Dios de lo imposible Dios de lo imposible Te adoro Que se escuche tu voz Eres invencible Tuya es Tuya es Toda la gloria Tuyo es Todo el honor Tuya es Toda la gloria Tuyo es Tuyo es Todo el honor Tuya es Tuya es Toda la gloria Tuyo es Todo el honor Dios de lo imposible Te adoramos Dios de lo imposible Dios de lo imposible Su esperado Tuyo es Toda la gloria Tuyo es Todo el honor Recibe Recibe toda la gloria Señor Tuyo es Toda la gloria Tuyo es Todo el honor Recibe Recibe toda la gloria Y toda la honra A Dios de lo imposible Tú eres el que tiene La última palabra Señor Y es en ti En quien confiamos No en el hombre Por eso Por eso Te cantamos Señor Ignores Tu Señor Dios de lo imposible Te adoramos Eres Invencible Soberano Tuya Tuya es Toda la gloria Tuyo es Todo el honor Dios de lo imposible Te adoramos Eres Invencible Soberano Tuya es Toda la gloria Tuyo es Todo el honor Tuya es Tuya es Toda la gloria Tuyo es Toda la gloria A nuestro Dios Enseñándole Toda la gloria Y toda la honra Te adoramos A ti te damos Toda gloria Y toda honra Señor A ti la gloria A ti la gloria Déselo fuerte Dele toda la gloria A él Toda la honra Porque la merece Gracias Dios Gracias Recibe Toda la gloria Toda la honra Toda la adoración A ti Cordero Santo Porque fue tu amor El que te sostuvo En esa cruz El que nos dio La victoria Y te damos Gracias Y te damos A ti el honor Gracias Padre En el nombre De Jesús Gracias mi Dios Amén